Esto es el santo grial de la pizza napolitana. ¿Cómo se realiza una verdadera pizza italiana? Hoy lo vamos a conocer. Bueno, para conocer cómo se prepara esta pizza, yo me le colo por acá. ¿Qué tenemos acá, Rodrigo? Esto es el santo grial de la pizza napolitana. Este es el prefermento llamado viga. Es un prefermento que normalmente se trabaja con 48 horas de maduración en frío también. La red de gluten que se va generando con la maduración. Entonces vamos a regar un poco de harina por acá. Nuestra pizzería se llama viga en honor a esta belleza de prefermento. Este prefermento es simplemente agua, levadura y harina de fuerza. Normalmente las encontramos en Canadá, que es la harina manitoba, es la harina más fuerte del mundo, la mejor harina. Los pedacitos de la viga, vamos a ir agregándolos acá. Vamos a agregar la levadura por acá. Tiene que tener aceite de oliva. Listo, yo quiero que ustedes miren, por favor, cómo está. Muy linda. Mira esta maravilla. Un bollo liso, muy prolijo. Lo que vamos a hacer es agregar sémola y vamos a utilizar estos tres deditos, como si estuviéramos pidiendo perdón, del centro hacia arriba. Vamos a crear lo que los italianos le llaman cornigoni. Cojo con mucho cuidado estos dedos así y le doy la vuelta. ¿Listo? Y vuelvo a hacer el mismo ejercicio. Una masa para pizza al estilo napolitano. Es una pasta o salsa a base de albahaca. Vamos a agregar queso mozzarella de búfala. Entonces vamos a agregarlo por acá. Vamos a esparcirlo por la pizza. Vamos a agregarle peperoni por acá. Tocineta en trozos. Tocineta ahumada. El horno nos pitó. Quiere decir que ya está con la temperatura perfecta. Esta es la pala. La pala pizzera. A tratar de espolvorear por acá. Sémola. La pierna arriba. Levanto acá un poco. Con estas dos manos traigo la pizza. Vamos para el horno. Y allá quedó. Unos 350 grados centígrados. Es lo que realmente hace que el borde levante. Si puedes mirar de una vez aquí ya está el borde arriba. Claro, empiezan a crecer los bordes. Así es. Esta pizza dura 70, de 70 a 90 segundos en horno. Miren, miren cómo se ve eso alrededor. Buscamos el famoso bordecito quemadito de la verdadera pizza napolitana. Vamos a voltearla. Así tiene que ser la vera pizza napolitana. Está súper crocante. No sé, yo quiero acercar el micrófono para que escuchen. Por favor. Está súper crocante. El queso es tracciatella. Quiero mostrarles algo, Tiago. Vamos a abrir acá con una tijera. Quiero mostrarles realmente lo aireado que es. El aceite de oliva siempre tiene que ir en una pizza al estilo napolitano. El toquecito de orégano. Y así es como se prepara la verdadera pizza napolitana. Bueno, muy importante. Así se coge una porción de pizza napolitana, ¿vale? La tenemos que doblar. ¿Quién tiene que doblar aquí como en el centro, como la tengo yo? Está muy rico, Rodrigo. Se siente en todo. En la textura de la masa, en los sabores. En la pizza. Para lograr este resultado tenemos que tener harinas finas importadas. Esta viene de Canadá. Para el nivel de pizza que tenemos en Vigan no son costosos. Es muy económica para la calidad de insumos que manejamos. Muy buena, sí, señor.